A una semana para el estreno del Mango 82 de Dragon Ball Super ya tenemos los primeros bocetos para este capítulo, el cual desde el final que nos dejó el número pasado ha generado mucha expectativa. Más que nada y creo que todos lo sabemos con la muy mencionada y también muy especulada posible aparición de Broly hacia lo que sería el final de esta saga de Granola. Y es que con la permisa que nos dejó el número 81 hacia donde se podría haber dirigido Goku con la teletransportación, ya nos daba mucho que pensar. Aunque creo que sería algo de lo cual aún tendríamos que esperar en este capítulo, si ese es el caso. Pues los bocetos de este número nos mostrarían finalmente hacia donde iría Goku, cumpliéndose así una de las posibilidades que mencioné en un video anterior. Un capítulo que podría ser fácilmente uno de los más entretenidos de este arco, por todo lo que vemos en estos bocetos y más que nada si echamos un vistazo al título de este número, el cual nos traería el regreso del personaje más popular de este arco y un suceso del cual queríamos ver un poco más. Y es que el título de este número sería Bardock vs Gas, un título que ya nos dice mucho, pues finalmente podríamos ver lo que sucedió en su enfrentamiento hace 40 años, pues lo único que habíamos visto había sido ese pequeño panel de hace dos números atrás, donde veríamos la derrota de Gas frente al padre de Goku, el cual recordando tenía una obra muy curiosa, y que dependiendo de lo que pueda hacer ayude para saber cómo es que Bardock pudo derrotar a Gas en su momento. Aunque claro, estos bocetos aún no nos mostrarían nada acerca de esto. Y es que pasando a esto, solamente nos mostrarían como Goku, así como pensábamos, estaría llevando a Gas de planeta en planeta gracias a la teletransportación, y también como se podía pensar estaremos viendo diferentes guiños a personajes y lugares que habíamos visto por lo menos en Dragon Ball Super. Como por ejemplo, en un primer momento llegando junto con un miembro de la patrulla galáctica, más específicamente lo que parecerían ser cuarteles de esta organización, para después llegar a un planeta en donde se encontraría el presentador y el pingüino alienígena e intérprete del himno del universo de la saga del torneo de los universos 6 y 7, hasta incluso llevar a Gas hacia el verdadero ser más poderoso del universo. Y es que sí, una vez más estaríamos frente a la presencia del poderoso Monaca, y no solamente eso, sino frente a los pezones más poderosos del universo 6 y 7, comenta si entendiste la referencia, el cual con su inmenso poder lograría detener por un momento a Gas, aunque claro, sabemos que si se enfrentaran solamente uno saldría victorioso, así que Goku y Gas se van hacia otro lugar, porque si no la saga termina aquí. Creo una de las mejores apariciones para este manga. Finalizando con Goku llegando junto con Gas a la prisión galáctica, interrumpiendo la ducha del rey del universo. Dejándonos así por el momento con el primer avance de este nuevo número, un capítulo el cual pinta para ser bastante entretenido, y por supuesto muy interesante con respecto al tema de Bardock y su batalla en contra de Gas, además de tener la posibilidad una vez más de ver a personajes como Merus hacer nuevamente su aparición. Y es que no se nos muestra nada de eso en estos primeros bocetos, pero faltando todavía 38 páginas por ver dentro de una semana, no sabemos qué es lo que nos podrían mostrar. Más que nada si pensamos en lo que sería la batalla entre Gas y Bardock, por ejemplo recordando las teorías que se veían hace dos meses, ¿será que Bardock se transformó en Super Saiyajin o un falso Super Saiyajin en su batalla? Aunque claro, esto es algo muy difícil que suceda. O siendo más realistas, pensando en que esta mención o este flashback que veríamos ayudaría para poder derrotar a Gas en la actualidad, porque tampoco creo que el partido haga mención de que Bardock podría revivir, o que un espíritu del Saiyajin se haría presente, aunque pensándolo no se vería nada mal. Además de que al Goku estar viajando de planeta en planeta, sintiendo el ki de personajes conocidos, aún se mantiene la teoría de la posible aparición del Saiyajin legendario en esta saga. Por lo menos yo aún mantengo la fe en esto, y aunque no lo sea, creo que ver una vez a Bardock en este arco será lo suficiente para que sea un capítulo por lo menos interesante. Y digo, se me olvidaba, también pensando en lo que estaría sucediendo en el planeta cereal. Es algo de lo cual no creo que se nos muestre mucho, pero sí veo muy importante para lo que resta de esta saga, pues Granola creo que todavía podría tener algo de relevancia en este final de arco. Y por qué no, también pensando en Vegeta. Además, ahí es donde se encuentra el verdadero villano, así que ya veremos qué es lo que también nos podrían mostrar. Ahora solamente nos queda esperar una semana para la salida del Mango 82 de Dragon Ball Super el próximo 18 de marzo, un capítulo que podría encaminarnos hacia el final de esta saga, y que podría ser de los más interesantes con la aparición de dos personajes muy conocidos. Pero bueno, dime tú qué piensas acerca de estos bocetos, y sobre lo que nos mostrarán acerca de la batalla entre Gaz y Bardock. Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó el video me ayudarás mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!